Bien amigos televidentes, ando de nuevo con ustedes, vamos a hablar de un tema que nunca hemos hablado tampoco aquí, sino que es un tema bien interesante porque todo el mundo tiene que ver con esto. Y vamos a hablar del agua. El agua es un tesoro, Ramón. El tesoro es el recurso más valioso que tenemos en nuestro mundo. Fíjate una cosa, este es un planeta de agua. Tú sabes que de los planetas que componen el sistema solar, el único planeta que tiene agua y la tiene en una cantidad enorme del planeta Tierra. Se supone que Marte también tuvo agua también porque los indicios que hay son de que ese planeta tuvo agua también, pero se secaron. Ahora bien, ¿cómo es que todas estas aguas están aquí en el planeta Tierra? Porque fíjate, en otros lugares del sistema solar hay agua congelada, pero en muy pocas cantidades. Y ahora, en lo que se llaman esos planetas, se ha descubierto algunos planetas que tienen agua. Ahora es la cantidad que está aquí en la Tierra. Es increíble. Entonces la teoría son las siguientes. Y es que en la formación del planeta Tierra, muchos cometas, que son los que portan el agua, cayeron en la Tierra. O sea, la Tierra fue bombardeada por meteoros, asteroides y cometas. Entonces esos cometas trajeron toda esa cantidad de agua que hay en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa cantidad de agua, la vida está fundada precisamente en el agua. Entonces, al ser un planeta lleno de agua, pues también se llenó de vida. Porque para que la vida florezca es indispensable el agua. Entonces, ¿cómo se formó la vida? Ah, bueno, la vida se formó por química. Eso dicen los científicos. Los religiosos dicen otra cosa. Los religiosos dicen que fue creada por Dios. Pero la verdad es que se creó por química. Surgió la vida. Pero, ¿en qué medio? En el medio del agua. Porque el agua es vida. Para que la vida se pueda generar, tiene que ser con agua. Entonces, es un planeta de agua y es un planeta que está lleno de vida. Con miles, millones de formas diferentes, pero con vida. Entonces, ¿cómo se originó? Por medio de la química. La materia inerte, la materia que no tenía vida, pasó a ser materia en movimiento o llamada materia orgánica. Y ahí empieza la vida en el planeta Tierra. Hasta el día de hoy, se ha ido desarrollando en su forma más compleja. Ahora bien, nosotros, como seres humanos, y no nosotros, sino los animales, las plantas, todas las formas de vida que hay en el planeta Tierra, están constituidas por agua. Nosotros tenemos un 70% en nuestra constitución de agua. Oye bien, un 70%. Lo otro, el resto, el 30% restante está en el carbono, sales y minerales, proteínas, y bueno, lo que componen... Y para mantener este cuerpo, las dosis de agua que tenemos que ingerir diariamente... Entonces, ¿qué pasa? Exactamente, como somos un cuerpo que está formado por agua, entonces necesitamos ingerirla siempre. Y cuando no la ingerimos, de una vez sentimos un mecanismo que se dispara, que se llama la C. Para que recordarte que tú debes ingerir agua. Hay que tomar suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Pero también los animales, y las plantas, y todas las frutas y vegetales que tú te imaginas, que le sirven al hombre para su sustento, tienen agua. Inclusive, hay una de las frutas que más agua contiene, que es lo que le llaman la patilla, o el melón de agua, el guaramelo, que su constitución es pura agua, pero tiene otras cosas que son beneficiosas para el ser humano. Entonces, nosotros debemos consumir agua, porque el agua es milagrosa. El agua tiene un efecto extraordinario en el ser humano. Y ya se ha determinado por estudios científicos que tú debes ingerir mínimo, mínimo, ocho vasos de agua de ocho onzas en el día, mínimo, dependiendo de lo que tú hagas. Porque si tú tienes una actividad diferente, donde tú consumes más agua de la cuenta, pues tienes que consumir más. Pero lo que se ha determinado es que mínimo son ocho vasos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua tiene muchísimas propiedades. El planeta está lleno de agua, pero la mayor parte del agua está en los océanos. Y esa agua de los océanos tiene vida, pero una forma de vida diferente. Ahora, el agua que nosotros usamos se le llama agua potable. O sea, que es la que nosotros podemos ingerir. Con esa agua hay problemas en el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque como el clima del planeta ha cambiado, pues entonces, donde llovía mucho antes no estaba lloviendo. Ahora mismo, nosotros tenemos una sequía ahora en el país. Y no tenemos problemas con el agua potable. A pesar de que el planeta está lleno de agua, pero con el agua que consumimos tenemos problemas. Y muchos países tienen problemas con el agua potable, como en la India, por ejemplo. Porque en la India, como tiene tanta gente, ellos han sobreplotado su sistema acuífero y están teniendo problemas con el agua potable. Entonces, desde ese punto de vista, es un tremendo problema para el mundo. Ahora bien, el agua, aparte de que es vida, porque todas las formas de vida están impulsadas por el agua. Pero no todas, porque hay, si han determinado, que hay bacterias que sobreviven sin agua. En los medios más inópticos. Por eso que se dice que la vida, como la conocemos en el planeta Tierra, está basada en el agua. Pero no sabemos si hay otro tipo de vida que no tiene que ver nada con el agua. Eso no lo sabemos. Eso lo investigaremos después, cuando vayamos a otro sitio. Pero mientras tanto, el agua tiene muchas propiedades. Y una de ellas es que el agua se magnetiza. ¿Cómo se magnetiza el agua? Ojo, con las energías que tú tienes y las energías que se le transfieren al agua. Mira, vamos a hacer un experimento aquí, por ejemplo. Aquí tenemos una copa de agua. Con esta copa de agua, usted, esa agua, usted la puede magnetizar con su energía. ¿Cómo? Usted le pone las manos aquí, al borde de la copa. Y usted le manda sus energías positivas a esa agua y esa agua se torna curativa. Ay, el agua se torna curativa. Además, el agua se utiliza en muchísimas formas para el bien de nosotros. Fíjate, las terapias, por ejemplo, con agua, está el baño de asiento, por ejemplo. Es un baño de asiento. Es un baño antiquísimo que se usaba antes. ¿Para qué? Ojo, ese baño con agua tibia y se le echa un par de cucharadas de sal. Sirve como desinflamatorio de los intestinos, de la prótata, de los órganos de las mujeres. Eso es un baño de asiento que, por cierto, sale muy barato, pero no cuesta ni un centavo. Están los paños de agua fría y paños de agua caliente. Oye bien, agua, siempre hay agua de por medio. Están los jacuzzi que son el agua por presión, o sea, por los chioros de agua a presión. También son curativos. Todo eso, agua, el agua es bendita. Ah, el agua bendita. El agua, el agua, la hay, coge las energías tanto buenas como malas. Por eso te decía que si tú las magnetizas, tú coges la energía buena. Pero el agua, según los japoneses, hicieron un estudio de eso y los japoneses determinaron que los cristales de agua, dependiendo de las energías que tú le mandes, toman una forma. Eso está comprobado científicamente. Si al agua tú le mandas energía buena y le pones música buena, música clásica, los cristales de agua se ponen preciosos. ¿Verdad? Eso es increíble como los cristales de agua se ponen. Ahora, cuando tú le mandas maldiciones a esa misma agua y energía mala, se vuelven un monstruo también los cristales. O sea que el agua... Sí, es increíble, realmente sí. Y incluso yo lo estuve viendo eso en YouTube. En YouTube está. Sí, eso está. Porque eso fue un experimento que hicieron los japoneses. Ese experimento está y lo podemos ver y realmente impresionante. Y entonces, ¿qué te quiere decir el agua? Que el agua tiene muchas propiedades que son... Es vida. Por donde quiera que tú... Ah, el aire. Y está lo principal. Cuando nosotros tenemos problemas con nuestro cuerpo y queremos darle un descanso, ¿qué hacemos? Hacemos ayuno. O sea, dejamos de comer para que el cuerpo descanse, pero no dejamos de comer por completo porque ese ayuno lo hacemos con qué? Con agua, el ayuno. Por ejemplo, los retiros que nosotros hacemos que duramos tres, cuatro días sin ingerir alimento pero sin ingerir agua. ¿Por qué? Porque el agua limpia. El agua te limpia de todos los males que tú puedas tener. Entonces, amigo televidente, es necesario que el ser humano consuma suficiente agua porque el agua es necesaria para la vida. Sin agua no tenemos vida. Como te decía ahorita, todas las frutas, todos los vegetales que están sobre la faz de la tierra, todos están constituidos por agua, ¿verdad? Y también. Entonces, ¿qué te digo? Sin ese, sin ese, ese, eh, bien que es el agua, que es H2O, ¿sabes lo que significa H2O? El agua está constituido por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Cuando dos moléculas de hidrógeno se combinan con una de oxígeno, se forma el agua. Eso es lo que el agua, H2O. pero sin ella no hay vida en el planeta Tierra. ¿Cómo la conocemos? Y como nosotros no conocemos otro tipo de vida sino la que está aquí, toda la vida está fundada en lo que es el agua, el agua potable. Que por cierto, eh, las guerras del futuro la van a ser por agua porque ese recurso se está agotando en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué van a hacer los países? Pueden hacer muchas cosas. Pueden, por ejemplo, montar plantas para desalarmizar el agua del mar. Pero esto, pero esto, eh, para la gran cantidad de seres humanos que hay, no es posible. ¿Qué planta tan grande tú puedes ver que pueda desalarmizar una cantidad de agua enorme? No lo va a ver, entonces va a haber problemas con el agua. ¿Verdad? Ahora mismo, aquí mismo tenemos problemas. ¿Tú sabes dónde hay muchos problemas con agua? Con tierra, Cuba. Hay mucha sequía también. No, no, pero en Cuba hay problemas con todo. Imagínese si encima de eso hay problemas con el agua también. Pero, no, lo que yo estaba viendo en estos días, porque yo veo a veces el canal que hay de Cuba, tenía muchos problemas con el agua porque allá, como la isla es larga, que no es tan ancha, llueve menos, llueve menos agua. O sea, tienen problemas con el agua. Fíjate cómo es la cosa. Y es como yo te digo, es un recurso, un recurso que hay que cuidarlo porque también el ser humano, el ser humano no cuida el agua. Y entonces, yo te digo, ahora mismo, tú vas a todos esos barrios, en todas esas cañadas, esa agua está contaminada, son de todo, con vasos plásticos, con materia fecal, son de todo, la gente no lo cuida. Entonces, a pesar de que hay plantas que el hombre ha hecho para el tratamiento del agua, ¿entiendes? Pero esto no es suficiente, no es suficiente. Entonces, amigos, es muy evidente, el agua es un recurso limitado en el planeta Tierra, a pesar de que tenemos muchísima agua, tenemos muchísima agua en el planeta Tierra, pero el agua de consumo es poca para la gran cantidad de personas y los grandes recursos que hay que invertir en tuberías y en acueductos. Es fácil. O sea, tener agua, hay las presas, las presas, porque hay que represar el agua para los cultivos. O sea, son muchas cosas que tienen que ver con el agua. Si nosotros no tuviéramos las presas que tenemos aquí, fuera difícil tú represar el agua para tú regar la tierra para que florezcan los frutos. Entonces, tenemos un recurso, amigos, pero evidente, que nosotros tenemos que cuidar el agua, porque realmente el agua es vida. Sin agua, no tenemos vida. Es un recurso netamente necesario y que todos los días se va haciendo menos. Y no solamente aquí en este país, sino países como la India, por ejemplo, la India tiene muchos problemas. Y en Bacaralá, y todos esos países tienen problemas de agua serio, que no hay agua, que no la hay. Por ejemplo, en África, hay países de esos de África que no tienen agua, que son secos. Mucho antes de existir la crisis mundial por el agua. Ellos tenían problemas. Ya ellos tenían problemas con el agua. Por ejemplo, en Bacaralá, y en muchos países de la África, pero son desiertos. Son desiertos que hay muy poca agua. Sí, tienen poca agua. Entonces, bueno, por ejemplo, los israelíes en esa parte de ahí, tienen poca agua. Ellos fue que inventaron el riego por goteo. O sea, regar la tierra con gotica, porque realmente no tienen ese recurso como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos muchísima agua y tenemos la suerte, pero no la cuidamos. No la cuidamos. No la cuidamos. No la cuidamos. Entonces, tenemos ese gran problema. Pero, nada, le decimos a los amigos televidentes, que este es un recurso, este es un bien del mundo, un bien común que la gente tiene que cuidar porque sin agua no tenemos y sin agua es. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos. Gracias. 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 Gracias.